En la mañana del pasado viernes, en la parroquia urbana San José, se llevó a efecto la miga de limpieza de la quebrada seca. La misma que se encuentra en la parte céntrica de la parroquia. Debido a las fuertes lluvias en días anteriores, existe la acumulación de sedimentos, escombros y el crecimiento de la maleza, dando una mala imagen al lugar. La alcaldía, preocupada del bienestar de la comunidad, realizó la limpieza de esta zona. La maquinaria de la institución se trasladó junto al personal de la Dirección de Gestión Ambiental. Realizaron este importante trabajo. El ingeniero Alberto Cruz, director de Gestión Ambiental, encargado sostuvo. La minga se ha empezado a partir de las 8 de la mañana con alguna maquinaria del municipio y como ustedes están constatando, pues se ha venido realizando la limpieza general de todo lo que son arbustos, todo lo que son árboles grandes se los ha dejado ahí como parte de área verde y también recogiendo lo que son algunas basuras, escombros que están obstacilizando el paso de la quebrada seca. Mantener limpio Catamayo y mantener bonito nuestras calles no es solo responsabilidad del municipio. Y me parece que la ciudadanía entiende mal que se cree que es responsabilidad del municipio. Yo hago un llamado de atención a toda la ciudadanía, pues al menos si no nos ayudan a limpiar, pues no nos ayuden a ensuciar. Porque la mayoría de esta quebrada seca es el resultado de que alguno de los moradores nos echa escombros y fundos de basura. Y eso no es responsabilidad de que el GAT municipal vaya a estarles limpiando. Es responsabilidad de cada uno de aquí del sector tener limpio. Si alguien ve que está botando basuras, denunciar. La Dirección de Gestión Ambiental está ahí lista para acoger estas denuncias. ¿Cuáles son los horarios establecidos de los recolectores? Sí, los recolectores están a partir de las seis y media de la mañana que hacen el casco central y ya empiezan a hacer la recolección en todo lo que son los barrios periféricos. Están haciendo una sola hasta las dos de la tarde, dos y media de la tarde. Se está trabajando en el método Tatacura. Método Tatacura, que es un excelente método de transformar lo que son residuos orgánicos que generamos en nuestra casa con la finalidad de disminuir nuestra basura en nuestra casa. Es un método muy fácil que transformamos todo lo que son desechos de nuestra casa en abono orgánico para nuestras plantas. Sus palabras finales y el mensaje a la colectividad. Sí, esto intentamos dejarlo lo más limpio posible para que la gente también siga manteniendo limpio el sector. No se trata de que hoy lo limpiemos y después de 15 días o un mes esté igual o peor, o transformado en una escombrera o transformado en un basurero. No depositar ni escombros ni algún tipo de basura. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. De esta forma continuamos trabajando por Catamayo, por tener una ciudad limpia. Es la responsabilidad de todos. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. ¡Suscríbete al canal!